Pues consultando en play-by-play ha estado nueve minutos y cuarenta y dos segundos, veintayuno a setenta y dos. Oh vaya bloqueo. Y la canasta de John Robertson pidiendo falta. Vuelve Tobidas Giedreaitis. Misma temporada viendo a alguien como Virgander, que sin ser canterano, ha llegado aquí tan joven, que se le considera uno más de la casa. Triplazo de Abramovic. Dieciocho a cinco. Espectacular, porque han sido canastones. Hay que recordar que el tercer cuarto fue Butel, que mantuvo, pero lo de Basinski ha sido tremendo. Lleva ocho de los últimos diez puntos de su equipo. ¡Triple! Triplazo. Así de bien funciona la pizarra de Javi Zamora. Sencilla, práctica, para el triple de un Alec Brown, que ha metido ya cinco de los siete que ha intentado. Giedreaitis. Le espera Axel Butel. Robertson contra Alberto. Perfectamente cortecada la defensa cajista. Vaya triplazo de John Robertson. Cuatro de cuatro, eh. O por lo menos lo va a intentar. Insisto que ojalá... Vaya triplazo. 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 Janietzung Loveno. Vaya triplazo.